La semana pasada les preguntaba si en 43 años de sequía, 6 meses, 2 finales, era mucho. Y acá estás, levantaste la copa y te pusiste la medalla. Nunca es mucho en campeonatos, ojalá fueran todos los fines de semana. Nunca es mucho, nunca es suficiente. Siempre uno más es bienvenido. Recién le decía a uno de los chicos, de un entrenador de fútbol americano que se llama Vince Lombardi, que decía que ganar no es lo más importante, ganar es lo único. Nosotros un poco lo vivimos así, siempre con la lealtad y la nobleza de jugar con nuestras armas y nuestras convicciones. Pero el objetivo nuestro es ganar. No, 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 todavía falta, falta. Esperemos que falte todavía, no se corte esto, porque la verdad es espectacular, la gente es espectacular, la cancha, la comisión directiva, cómo se portó. Cómo va avanzando todo en el club, se nota y está bárbaro. No, 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 la verdad que esto es fruto de todo el esfuerzo que le estamos metiendo estos últimos 4 o 3 años. Y la verdad que es lo que debe ser, o sea, con todo lo que estamos trabajando está muy bien y vamos por más. Sí, la verdad que sí. Siempre dos títulos en 6 meses, nadie está acostumbrado a tenerlos y por suerte hoy nos tocó. Sí, la verdad que muy contentos, felices por todo el club, la verdad que es una fiesta esto. Como te decía, nosotros estábamos para jugar lo nuestro, concentrados en lo nuestro y bueno, tratábamos, a pesar de que es difícil, que no nos pese todos esos antecedentes y toda la presión que pone toda la situación. Sí, nada, la verdad que todavía no caigo, una alegría enorme, enorme, ha sido a fuerza para que en los penales se vayan afuera. Creo que Juan Quipunga nos dieron una mano enorme y bueno, hoy podemos festejar de vuelta. ¡Suscríbete al canal!